¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Faraón, el gran, el gran, Faraón, la paz, Bolivia! ¡Qué bonito, oye! ¡Que se sienta la emoción, que se sienta la alegría! ¡Pasito, pasito, 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 pasito! ¡Esa, esa! ¡Qué bonito se sienta a salir los amigos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Irma, los amigos de Yarabamba! ¡Jologueña! ¡Camilaca! ¡Y la raya, si o no! ¡Y el día de ayer seguimos en Mirave! ¡Qué bonita, señores! ¡Ancocala! ¡Camilaca, si o no! Me llamarás, me buscarás, pero ya será muy tarde ¿A dónde vas, por dónde vas, que nunca dejarás de amarme? ¡Ajá! Me llamarás, me buscarás, pero ya será muy tarde ¿A dónde vas, por dónde vas, que nunca dejarás de amarme? ¡Y la vueltecita! ¡Y arriba los pañuelitos! ¡Échale! ¡Y una y otra vueltecita! Me llamarás, me buscarás, pero ya será muy tarde ¿A dónde vas, por dónde vas, que nunca dejarás de amarme? ¡Ajá! Me llamarás, me buscarás, pero ya será muy tarde ¿A dónde vas, por dónde vas, que nunca dejarás de amarme? ¡Y esta es la que está! ¡Hueva, nueva sensación! ¡Un sabor! ¡Ves cómo la ves, y aquí está otra vez ¡Y todas las chicas solteras! ¡Sensacionalízate! ¡Purito sentimiento! ¡Qué bonito! ¡Allá! Dicen que estás buscando ¡Vuelve amor para la vida de André! Dicen que estás buscando ¡Vuelve amor para la vida de André! Yo también estoy buscando ¡Vuelve amor para la vida de André! ¡Vuelve amor para la vida de André! ¡Vuelve amor para la vida de André! Dicen que estás buscando ¡Vuelve amor para la vida de André! ¡Vuelve amor para la vida de André! Salud, salud, para Gratis Aragón. Estamos en río. Oye, suavecito, chiquita. Y lo ganamos. Dicen que estás buscando tu amor para mi vida. Dicen que estás buscando tu amor para mi vida. Dicen que estás buscando tu amor para mi vida. Dicen que estás buscando tu amor para mi vida. Dicen que estás buscando tu amor para mi vida. Para Pamela Serrano. Un sabor. Oye, suavecito y lo más chiquita. Qué bonita, Siona. Échale. La orquesta nueva sensación de la buena. Qué bonita, Siona. Gracias al gran faraón, La Paz Bolivia. Qué bonita, Siona. Allá. Como quisiera en el cielo, si compraría el corazón. Allá afuera comprar uno, porque lo tuyo ya no creeré. Y no hacer. Como quisiera en el cielo, si compraría el corazón. Allá afuera comprar uno, porque lo tuyo ya no creeré. Allá afuera comprar uno, porque lo tuyo ya no creeré. Allá afuera comprar uno, porque lo tuyo ya no creeré. Como quisiera en el cielo, si compraría el corazón. Allá afuera comprar uno, porque lo tuyo ya no creeré. Y esa canción, para todas las chicas que les gusta el celular. Así como tú. Y como suenan las chicas que les gusta el celular. Y como suenan las chicas que les gusta el celular. Y como suenan las chicas que les gusta el celular. Y como suenan las chicas que les gusta el celular. Aparece el celular. Y como suenan las chicas que les gusta el celular. Es un mar de secretos, tu piel compañero, tu piel compañero Quisiera ser tu celular, en como quisiera ser yo Para que me lleves en tu pechito Oye aló, o tal vez en tu plegito Y nunca contesta mujer Y cuando entra una llamada Aló, aló mi amor Vibrar tu corazón O te contó un mensajito El mensaje ocupado, oye Vibrar tu plegito Vibrar tu plegito Aló ¿Por qué no me contestas? Aló ¿Con quién estás hablando? Contéstame por favor Yo le vi conversando con tu mejor amigo Chiquita bonita Sabor 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 Dicen que las mujeres En este tiempo En este tiempo Amando a su celular Además que a los varones La lleva a todas partes Un buen guardadito Que es un buen guardadito Que es un par de secretos Su fiel compañero Su fiel compañero Su fiel compañero Dicen que las mujeres En este tiempo Que es un buen guardadito Amando a su celular Amando a su celular Amando a su celular Para que me lleves en tu pechito Para que me lleves en tu pechito Para que me lleves en tu pechito Y un brazo complejito Y los señores algerados ¿Cómo se baila? Señor Ucley Pondori Mamani Y la señora Mircia Paulino Mamani ¿Vale son los niños, familia, que el día de hoy, no? Y los padrinos ¡Qué bonito! A tu te bañas me llevarás A tu ladito siempre estaré Pegaditos a tus labios A tus ojitos siempre estaré ¿A dónde bañas me llevarás? A tu ladito siempre estaré Pegaditos a tus labios A tus ojitos siempre estaré A tu ladito estaré Pegaditos a tus labios A tus ojitos siempre estaré A dónde bañas me llevarás A tu ladito siempre estaré Pegaditos a tus labios A tus ojitos siempre estaré A tus amigos de Faraón Gracias Bolivia En comienzo nos vamos para Cochabamba ¡Qué manita, qué manita, qué manita, qué manita chiquita! ¡Eso! ¡Eso! ¡A ti es señor! ¡El gran, el gran Faraón! ¡El gran, el gran Faraón! ¡El gran, el gran Faraón! ¡La paz! ¡Polivia! ¡Qué manita, oye! ¡Que se sienta la emoción! ¡Que se sienta la alegría! ¡Pasito, pasito, 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 pasito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué manita chiquita, sonidos, amigos! ¡Gracias! Sonido de Luces, Corporación Titanes ¡Eventos Real! ¡Eso! ¡Eso! ¡Baila logo, salago, saloba y alojo! ¡Baila, déjeme, déjeme, déjeme! ¡Baila, déjeme, déjeme, déjeme! ¡Baila! ¡Muérete, déjeme, 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 déjeme! ¡Eso! 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 ¡Eso es pasito, mía! ¡Suavecito, pues, chiquita! Me laste, me laste, me laste corazón Me laste, me laste, me laste corazón ¡Me laste! ¡Buena, Ángel, Manny! ¡Échale unas chelitas, oye! ¡Eso sí! Miguelito Cervantes Y Ásale ¡Venimos, mami! Y Eseña Contreras ¡Vamos, milita! ¡Soy! ¡Buena, Milagros! ¡Sacito! ¡Eso sí, dura, chiquita! ¡Pone la colita! ¡Gare con ganas, sacito, una noche, oye! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Arriba, cañuelos! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Baila, baila! ¡Pone la colita! ¡Sí, señor! ¡En dozzérR! ¡Señor! ¡Sí, muy bien! ¡Sí, bolita! ¡Sí, обще!